Buenas tardes, pues otra sesión de muy duras bajadas, la que hemos tenido hoy en Europa. Volvemos a las andadas tras el rebote, pues volvemos a la tendencia bajista a corto plazo, que es lo que nos siguen marcando los gráficos ahora mismo. Este es el gráfico del futuro del Mini SP. Está parándose en el 50% del retroceso de Fibonacci de todo el rebote, pero queda claro que esto es un rebote, salvo que ahora se diera la vuelta y empezáramos a ver mínimos ascendentes. Veremos qué pasa. Muy parecido en el futuro del DAX. Y bueno, de momento, pues tendencia bajista. ¿Causas de la caída? Pues seguimos exactamente igual que desde hace bastantes días. Tenemos dos cosas, dos polos bajistas. Por un lado, los excesos de Wall Street, que se están pagando ahora todos juntos, esa sobrevaloración y esa corrección pendiente que teníamos desde hace mucho. Y por otro lado, el epicentro del terremoto sigue siendo China. Hoy nos hemos encontrado con malos datos macro chinos, mal dato de PMI de manufacturas, el peor desde hace tres años. La bolsa ha estado muy nerviosa, ha llegado a bajar otra vez más del 4%. Al final parece que siempre entra dinero del gobierno en el último momento para maquillar algo, pero aún así ha terminado cerca del 2% de caída. Y esto nos sigue poniendo muy nerviosos. Además, es muy imprevisible el pensar qué puede hacer China, qué puede decidir en cada momento si hay un país imprevisible, pues es este, unas bolsas asustadas, unos gráficos rotos y la tendencia a corto plazo es bajista, no hay que ponerse contra ella.